Para realizar este champú casero vamos a necesitar 4 ramitas de romero fresco y vamos a ir colocando las hojas de romero en un recipiente. También vamos a necesitar un trozo de aloe vera. Cuéntame, ¿cómo le dicen en tu país al aloe vera? En algunos países le llaman sábila. Con la ayuda de una cuchara, vamos a ir retirándole el cristal y colocándolo en un recipiente. Ahora vamos a llevar el cristal del aloe vera a la licuadora y también agregaremos las hojas de romero y vamos a dejar licuar por unos 10 minutos. Mientras tanto, cuéntame de qué país o ciudad nos miras. Para mandarte un saludo especial en el siguiente video. Una vez nuestra mezcla se haya licuado bien vamos a colarla con la ayuda de un colador para separar los residuos y que hacia el momento de aplicarla no nos queden residuos en el pelo. Una vez colada la mezcla, agregaremos media taza de champú neutro y vamos a mezclar bien hasta que todo se integre. Ahora verteremos la mezcla en un envase para que así sea más fácil de aplicar. Amigos, los compuestos de estos ingredientes logran estimular el cuero cabelludo para hacer crecer el pelo y evitar la caída del cabello. Para utilizarlo solo debes lavar tu cabello con este champú durante 10 minutos. Debes lavarlo dando ligeros masajes por todo el cuero cabelludo, luego retira con abundante agua. Escríbenos a WhatsApp y conoce la promoción del mes.